¡Buenas gracias a todos ustedes! Como podéis ver y vamos a tunear este coche, que es el Taygon. Es el Lamparati Taygon. Y bueno, este coche no sé si está. No tengo ni idea. Vamos a ir a verlo. Taygon estaba. Estaba, estaba, porque creo que no está ya. ¡Ojo! No, no está. Pues este coche diría el precio y tal, pero veo que va a ser imposible porque literalmente no está. En fin, no sé qué manera que ha saltado tal, pero no creo, yo creo que no está. Vamos a ir, ¿vale? A tunearlo. Vamos a ver qué es lo que tiene este pedazo de coche y... y eso. Así que nada, para los santos justos. Me están enviando ya mensajes. Ya pueden venir. Por otro. Por cliente, tú. A ver, a ver, a ver. Aquí hay demasiados coches que se me cruzan, tú. Lo malo que soy semáforo estaba en rojo. Vale, entremos. Lamparati Taygon. Súper. ¿Qué tendrá este coche? Vale, empecemos para el vendaje, 50.000. Eeeh, frenos. Otros 30 y... Sí, 35.000. Y aquí para choques. Ya tiene algo. Menos mal. Menos mal. Eeeh, fronter de serie. Ganar. A ver. Sprinter de carreras. Sprinter aerodinámico. De alto rendimiento. ¿Vale? Este de aquí es en arco. Este es GT. No tiene más. Pues sinceramente, entre este y los carnados me gusta más este. Traseros. Tenemos trasero de serie, difusor de carreras, MK2 de carreras, de alto rendimiento, de velocidad y de turbo. No está más este. Difusor de velocidad. Vale, siguiente. Motor. Vamos a poner el motor a tope. Nivel 4. Bueno, tubo de escape que lo tiene ahí arriba. Tenemos de serie. Tenemos circular. Eh... Circular múltiple. Eh... Dividido. De reactor. Y circular dual. No sé, yo prefiero más... Sinceramente este. Desprocedemos nada. Crackson tampoco. Luces. Solamente vamos a poner el diseño por todo. Me cuesta unos 30.000. Eh... Cubiertas. Vamos a ver qué cubiertas tiene. Desde el principio. Sin cubiertas. Raya de carreras. ¿Vale? De principio a fin. Ya se ve, ¿no? Vale. Eh... Tenemos de carreras cuatro, el número diez y el número veintitrés. ¿Vale? Eh... Este lado. Este o este. Vamos a poner... Vamos a dejar de todas maneras las rayas, por si acaso. No sé si acaso ya lo puedo cambiar. Matriculados. Así que vamos a poner... Bueno, ¿sabes qué? No. Es pro mismo. Bueno, es pro. E-cola, mejor dicho. Vender nada. Faldones. Tenemos faldón de serie. De carreras. De pista. ¿Vale? Eh... Deportivas. De flecha. Bueno. Y este sería faldón MK... No. GT MK2. Mostramos este. Vale. Alerón. Ninguno. Alerón de carreras. Color principal. Color secundario. ¿Vale? Es un alerón bastante raro, tío. Eh... De pista. Aquí tenemos el GT. Es que con el tubo de escape este guarro, tío. Tenemos también alerón de flecha de carbono. El de color principal. Es que no tengo un ángulo bueno con este coche, tío. Para mostrar... Como es demasiado... alargado. Lo dejaremos así. Mk2. Color principal. O sea, pedazo de alerón. Eh... Color secundario. ¡Hala! Este, tú. Aquí tenemos lo que va siguiendo. Eh... Narco. Color principal. El color secundario. Y ya estaría. Sí ponerle este. O ponerle uno de estos así. Color secundario. Láminas solares. Tiene el de color principal y el de color secundario. Color principal. Suspensioneros. Vamos a ver cómo se relaja esto. No se nota. Eh... Se puede llegar un poco a notar. Mmm... Puede que algo se note y el que... Eh... 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 Puede que tal vez. Algún día. Aunque si lo pones así tal vez, sí. Pero si lo pones así sucesivamente, pues no se nota. Transmisión. Cuarenta mil de carreras. Cuarenta mil, ¿sabes? Me ha costado cuarenta mil lo de carreras. Eh... Tu robot unidad. Que son los cincuenta mil ruedas. ¿Vale? Pepe, pepe, pepe. Hostia, que ruedas más raras tiene este coche, ¿no? No sé si dejaslas. Ah, espérate. Yo voy a poner estas. Yo creo que se pueden cambiar de color. Ah, pues no, ¿sabes? Y luego, si acaso... A ver, no. Se las voy a cambiar ahora. Tiene que haber una... Ah, pues no, ¿sabes? Pues esta misma, que también me ha gustado. Y es que me gustan más estas, tío. Pero esta sea el caso. Tendría que ir... Sí, sí. Creo que ir aquí. Aquí. Efectivamente. Y ahora a esta se le puede cambiar de color. Vamos. ¿Has visto? ¿Cuál es? No te dejan de una parte, pero te dejan de otra. Alguna cosa muy rara. Eh... Vale. Diseño, claro que sí. Y vamos a poner la mejora. El humo luego se lo pondremos. Eh... Vale. Ventanillas. Uuup. Vamos aquí. Así se ve... Se nota con lo del personaje. Y tenemos de serie. Le vemos las claras. Eh... El oscuro. Y el limusina. ¿Vale? No le voy a poner nada. Y ya estaría. O sea, tiene muy poco tuneo. Bueno. Bueno. Tiene un normalito, realmente. Tiene un tuneo normal. Vale. Color principal. Cromado sería todo esto. Y color secundario sería todo lo demás. Eh... Un clásico. Sería así. ¿Vale? Yo era un clásico. El de la grima, mejor dicho. Hmm... Aunque el lila... Tampoco diría que no, eh. Vale. Y el... Mac al este. Con esa cubierta. Eh... Vale. Más o menos... Creo que sé cómo tunearle. Es que estoy por dejarle así. ¿Sabes? Blanco. Blanco mate con el naranja. Y poner naranja las luces. Y lo que va siendo las ruedas. No, no me gusta para nada. No. No. Así se queda. Vale. 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 Mmm... Ahí para abajo del todo. Color. Este naranja. Este es. El suyo. Vale. Creo que a lo mejor igual... La lámina. A lo mejor se la quito. Mmm... Si. La lámina se la quito. Y... A lo mejor el alerón... Puede que se lo cambie. Pero que... Esto no es el alerón. Me han timado. No. No. Lo voy a dejar así. Tal cual. O sea, me gusta, me gusta. ¡Oh! El humo. Ya que estoy aquí. Le voy a ir también a cambiar lo que va siendo el humo. Humito, naranjita. Ahí. Perfecto. Vamos a salir. Vamos a abrir todas las puertas. Porque esto parece que se va a hacer de noche. No. No. Eso está haciendo de día. Yo que sé. Esto es por la tarde. Esto yo creo que es por la tarde menos por la mañana, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a abrir todas las puertas. Vamos a abrirlo antes de que salga de noche y no... Y luego no poder verlo. Bien. Preferencias del vehículo. Abrir todas las puertas. Y esto es lo único. ¡Wow! Muy bien. Se abre bastantes cosas. Bueno, bastantes. Realmente. O sea, yo esto lo veo un poco. Necesita un vehículo para usar. Ah, vale. No, sí. Ya te digo yo. Eh... O sea, yo lo veo un poco incómodo a la hora del mecánico. Pero bueno. Tuvo de escape. Lo veo raro, tío. Se abre todo. Mira cómo salen las puertas. A ver. Vale. Y nos lo llevamos. Pam. Se dan, tío. Y no... Ahora. No relacionaba el juego. Vale. Nos llevamos esta preciosidad. a lo que va siendo allí. Al Karmic. A poner las lucecitas. Vale. Vamos a poner las lucecitas aquí. Allí se pueden poner las lucecitas. De lo que va siendo... El... Las delanteras. Las... Las Xenon. Dicen así. Xenon. Y luego ya de paso por las de abajo. Las de abajo. Falta, señor, hombre. Me va a hacer un salto globático. Fua. Completado. Un poco más de aparto. Vale. Pues nos dijimos allí. Vale. Y una vez allí, pues... Es lo único que me queda. Las lucecitas. Y ya directamente. Tuneado. Termino el tuneo. Y listo. Aquí me pone eso. Agencia de soluciones para famosos. Qué cofón, eh. Yo primero... Ostia. No me va a derrapar el coche que tú. Ata, señores Voy con mi Taigong Taigong Jin Vale, entremos, entremos Pip, pirip, pip, pip Pip, pirip, pip, pip Sin como salgo, me vuelvo a entrar Aunque tampoco las luces de abajo No me gusta que sean blancas, pero bueno Presiona más naranjitas, tú A ver como se ve aquí El de neón Lluvia dorada Naranja Naranja Sí, sí, prefiero más naranja Faros Y naranjas también Perfecto Ya nos vamos Y encima Me viene bien porque si subo un poco de esto Para desbloquear toda la ropa Para subir al nivel de mi, pues paso Pero bueno, si esto poco a poco, pues mira Si se desbloquea poco a poco, pues mira Bueno, pues así me ha quedado el Taigong Yo lo veo bastante bien Lo he dejado con la cubierta que me vino Por eso que lo compré esto Si no hay mal Esto lo compré En lo que va siendo el... En el taller de Simeon Un día de estos Porque dije, hostia, mira El Taigong, mira Nunca lo he tuneado tal cual Y dije, eh, ¿por qué no? Y me lo compré Hace cosa de una semana O sea, la semana pasada Yo me lo compré O la otra Ahora mismo no estoy muy seguro O sea, creo que sí Que fue la semana pasada Pero... Tal vez no Tal vez fue hace dos semanas Bueno, la cuestión es que me lo compré Porque dije, nunca lo he comprado Nunca lo he tuneado Y digo, me sobra el dinero Voy a hacerlo ¿Sabes? Ya que realmente Si no, ¿para qué quieres el dinero Si no te lo gastas? Para mí Y me lo pillé Sí, otro en la lista más De tuneos Y ya está También aparte Por ahora no lo voy a vender Porque no tengo pensado vender ningún coche Pero si viene algún DLC De estos que ya estuve Ese coche me gusta Ese también Y no tengo huecos Eh... Si quería limpieza Literalmente Pero si no Entonces, no A ver, me gustaría Que realmente Pusieran garajes O sea, que ponen Pero le pago Y no me interesa Y creo que al resto De los jugadores Tampoco Solamente Yo creo que eso A pocos jugadores Creo que le interesan Lo del Ese de los 100 Precisamente Porque es de pago Si no fuera de pago Yo creo que habría Un montón de gente Y se lo compraría Claro, tienes que pagar 10 euros al mes Pues la gente Yo creo que pasa eso O no No sé Yo creo que pasan más gente Que de eso Que no De los que sí que pagan Eh... Yo creo que además Vamos, en fin Que la gran mayoría Yo creo que no paga Y hace muy bien Eso lo veo demasiado exagerado Eh... Nada Lo dicho Me voy a despedir ya aquí Vale Y espero que os haya gustado Y de ser así Pues ya sé Suscribíos para más tuneos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.